Ah, y con la verdad no... Quiero que me digan la mejor y la peor, eh, ustedes. Antes de eso, una sorpresita que tenemos en el móvil, la queremos saludar a ella. Panam está embarazadísima de una nena. Ahí está, Laura Franco Panam. ¡Hola, hermosa! Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Laurita? ¿Todo bien? Como la quiero. Bien, feliz, contenta. Laura, ¿qué te pasa cuando ves que por ahí hay muchas figuras que discuten, que se pelean por un lugar, por un vestido? Vos que las has pasado todas en esta vida, ¿no? Las buenas y las malas también. Siento que soy una privilegiada, que armé un mundo donde tal vez traté de aislarme de todos esos líos y creé un mundo propio. Y creo que la mayoría está bueno que busque como su propio lugar y que no haya tanta envidia y tantas peleas. Pero bueno, a veces a la gente también le gusta ver cómo la gente se pelea, discute. Así que bueno, es como un juego. Hay que tomarlo como un juego, creo. ¿Y extrañés algo del mundo de las plumas, del teatro revista, de tus veranos haciendo temporada? ¿Vos creés? Que no. No, no. La verdad que no reniego porque la verdad que empecé a los 20 años, era muy chica y si bien empecé con Portal, después tuve como 6, 7 años con Gerardo en todos sus programas. Y la verdad que ahí me fui preparando como para buscar mi propio camino. Siempre tenía esa vocación pendiente de dedicarme a los chicos, había estudiado magisterio y tenía esa vocación pendiente. Pero bueno, me quería preparar porque imagínate que yo trabajaba en la marmolería de mi papá con mis hermanos. Nunca me había preparado de chica para meterme en un ambiente así y cuando empecé a ver todo lo difícil que era y que había que estudiar y prepararse, bueno, empecé de a poquito a ir haciendo cursos, a estudiar. Bueno, y ahí surgió, cuando perdí a mi papá, de hacer este infantil que la verdad que me dio todo en este mundo artístico. Tenés algo que, bueno, yo tengo dos hijitas y te aman y creaste un mundo de fantasías tan colorido, tan particular que los chicos tienen algo, ¿no? Que cuando eligen a alguien lo siguen de por vida. Quiero que me cuentes cómo recibiste la noticia de tu nuevo embarazo, si fue algo que llegó simplemente o lo estuviste buscando. ¿Y cómo te enteraste de la noticia, no? ¿Qué te pasó a vos, a tu gente? Bueno, la verdad que después de esa caída, de esa tristeza tan grande, uno tiene un poco de miedo, trata de ser cauteloso, pero obvio que teníamos la ilusión de agrandar la familia, de que llegue otro hijo. Y bueno, y se dio en el transcurso, pasaron muchas cosas, lloré mucho. Me han escrito un montón de mamás que me siguen con sus hijos y que tal vez se han sentido desoladas por lo que les ha pasado a ellas, que han perdido un hijo también. Pero bueno, yo siempre traté de mantenerme esperanzada, con ganas de apostar a la vida, con ganas de optar por tener mucha esperanza y mucha fe. Así que traté de no deprimirme, de refugiarme en el amor de mi marido, de Luca, de mi hijo, de mi familia. Me refugié en mi vocación, que la verdad que me han levantado en los momentos más difíciles. Yo siempre digo que en esta vocación pude compartir cosas alegres, con humor, pero la verdad que también los momentos más tristes. Y la verdad que con esa fuerza me puse de pie y de a poquito empecé como a soñar. Imagínate que yo siempre estoy creando un mundo para los chicos, así que no podía dejarme deprimir o dejarme ganar por la tristeza o el desconsuelo. Así que imagínate cuando nos enteramos. Encima es nena. Así que feliz. Ya tenés nombre, ya pensaste, la soñaste, la imaginaste. Viste que las madres tienen una sensibilidad especial, no empiezan a conectar con el bebé a los poquitos días ya del embarazo. Vivo muy emocionada todo el tiempo, trato de disfrutar cada momento. Este embarazo va a ser difícil en el sentido de que ya es un embarazo de riesgo. Me detectaron trombofilia. Adriana Sarto, quien me sigue con todos los análisis y estudios, bueno, me recetó también heparina. Que las mamis que están pasando por el mismo tema saben de qué hablo. Pero bueno, trabajaré hasta que pueda. Y los últimos meses me quedaré más tranquila en casa, en reposo, esperando tenerla en mis brazos. ¿Cómo lo vive Luca esto, Laura? Porque bueno, también supongo que habrá sido una conmoción para él lo que pasó. Ahora una nueva ilusión. ¿Y cómo se le explica a un hijo y a su vez cuál fue su reacción cuando se enteró de este nuevo embarazo? Bueno, los chicos son mucho más inteligentes. No, pues... Bueno, pues...